Nuestra herencia es la humildad y la chilegría, compañeros de los tambores Juan, soberanos son rondejú, también el pita sin volar, son sólidos son de recordar, la calle albopeya que nunca más volverá. Nuestra maripa señorial de música pura sin igual, preparó su huella a seguir con su orgullo quiche. La herencia mayaquiche la vemos aquí en nuestra nación. Por eso le damos fuertes aplausos para la señorita Juana Leticia, que esta noche hace su presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!